28 535 Hola, 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 hola No se escucha un pomo Se puso a llover torrencialmente, se saca el teléfono Bueno, cambiamos la bazooka por la Delta Loop Con su super duper ¿Dónde están? Allí está detrás No se ve El super balón Chin, 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 chin Bueno, a ver si hacemos algo en 10 metros Ya que no tenemos rodes, son las 17.15, eso sí que se ve clarito, clarito Y acá estamos, con un frío, ¡qué pela! A ver si hacemos unos 10, 10, 10 ¡Gracias!